Los mensajeros urbanos, familia Jimmy y Bob ya están con nosotros. Si no tienen una idea, nos tienen una idea para mejorar el mundo. ¿Cuál se... cuál sedrá? ¿Cuál sedrá? ¿Cuál sedrá? ¿Algún experimento social? ¿Quieres saber cuál sedrá? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora sí, yo también. Venga, choquen el puño, muchachos. ¿Qué nos traen ahora? ¿Algo diferente? ¿Un experimento nuevo? Mira, ¿cuántas veces te ha pasado de que quieres ayudar a alguien o que tienes esas ganas de ayudar a la gente en situación de calle pero dices, ¿y cómo le hago? Sí, que no sabes ni cómo hacerle. O hasta piensas, qué miedo acercarme, ¿no? También, también llegas a pensar como, qué miedo, qué tal que pasa algo, ¿no? Entonces, pues bueno, esta idea que les vamos a presentar hoy es una idea que surgió con un grupo que les dijimos, oigan, a ver, ingéniense algo, deben de ayudar a la gente, nosotros no les vamos a decir cómo. Entonces, de ahí surgió la idea y bueno, pues la replicamos nosotros y no les voy a adelantar más para que no se los vaya a llevar. Vamos, venga. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jimmy. Yo soy Bob. Y esto es Mensajeros Urbanos. El día de hoy les traemos una dinámica en la cual les vamos a enseñar cómo ayudar a muchísimas personas en situación de calle. Lo mejor de esta dinámica es que no necesitas casi nada de dinero, así es que vamos a ver cómo se hace esto. ¡Vamos! Reúnete con 5 amigos y cada uno ponga 10 pesos. Con eso compren pan, mayonesa, queso y jamón. Este presupuesto debe alcanzar para hacer 10 sándwiches. Una vez que tengas los sándwiches, colócate en una avenida transitada de tu ciudad y pongan una mesa y un letrero que diga lo siguiente. Si conoces a alguien de la calle, llévale este sándwich. Si quieres que hagamos más, puedes donar o aportar dinero. Espera un momento y deja que la bondad de la gente haga el resto. Vivimos en un mundo en el que todos queremos ayudar. Desafortunadamente, a veces no encontramos la manera para hacerlo. Esta técnica permite que sea un proyecto que se autoregenera, ya que mucha gente está dispuesta a dar una aportación para que más sándwiches sean comprados. En poco tiempo, gente en situación de calle o de escasos recursos empieza a transitar y la magia empieza a suceder. A veces los que menos tienen son los que más dan. Esto te lo digo porque esta persona que estás viendo vende dulces en la calle. Y al tomar un sándwich, nos quiso regalar varios de sus dulces en forma de agradecimiento. Después de un rato, la gente empieza a tomar la iniciativa. Toman sándwiches y deciden ocupar un poco del tiempo de su día para buscar a alguien en situación de calle que no haya desayunado. Existen muchas maneras para ayudar y cambiar el mundo. Lo único que hace falta es tu creatividad y las ganas de hacerlo. Si todos queremos vivir en un mundo mejor, ¿por qué no empezamos a crearlo? Bien hecho, muchachos. Qué buena onda que la gente subió. ¿Qué tal, no? La gente, la verdad es que no tardó nada. Pusimos eso y la gente llegaba, llegaba. Unos se pusieron a preparar los sándwiches, otros iban a comprar, otros a repartir, otros ponían dinero. Como decía en el video, siempre queremos ayudar, a veces no encontramos la manera. Lo más fácil es darles una moneda, pero no sabes para qué la van a usar. Qué padre, porque ahí era una ayuda inmediata, ¿no? Podías ver el resultado de este experimento ahí en un segundo. Y sobre todo la unión de toda la gente, ¿no? Que se decidió ayudar. Como, por ejemplo, hace un año ya ven que estuvo lo del sismo y, bueno, los multifamiliares de Tlalpan se cayeron. Entonces, ahora, aunque no lo crean, muchachos, sigue habiendo gente que sigue viviendo ahí, pero en casas de campaña, está gente afuera. Nosotros el año pasado quisimos ayudar a toda la gente y juntamos palas y juntamos varias cosas aquí como producción de Sal y el Sol. Y ahora nos gustaría seguir ayudándolos, ¿no? Por supuesto. A ver si podemos juntar cosas para... Seguir apoyando a los damnificados de estos multifamiliares. Entonces, aquí como familia, en el Grupo Imagen, nos estamos uniendo. Les vamos a dar la dirección. Avenida Universidad 2014. Si quieres donar alimentos, no perecederos, o ropa, cobijas... Lo que quieras. Los estaremos aquí recibiendo desde hoy. Sí, desde martes, o sea, de este martes a jueves, de 8 a 4 de la tarde, vamos a estar recibiendo todo lo que ustedes quieran dar. Ya saben, poco o mucho, o sea, es... Lo que puedan y quieran, todo suma, ¿no? Todo suma, ¿no? Entonces, no puede ser que después de un año todavía haya gente ahí... Viviendo en la calle. Viviendo en la calle, ¿no? Y en esta época de lluvia... Sí, está. ¿No? Debajo de pronto estas lonas. Entonces, seamos empáticos. Sí. Así es. Vamos a unirnos, muchachos. Oigan, ¿dónde los podemos ver? ¿Dónde podemos ver los videos? Ah, pues, mira, la gente que quiera vernos se va a YouTube, simplemente pone mensajeros urbanos y ahí encontrarán muchísimos, muchísimos videos que les van a encantar, les harán recuperar la fe. Así es. Y pues, ahí... Nos abre la mente, nos abre la mente y nos da fila para ayudar, ¿no? Oigan, ¿y no les ha pasado que alguien replique sus videos? Sí, sí, bastante. Eso estaría padrísimo, como fomentarlos a que los copien y que manden sus videos también. De hecho, a veces nos escriben, oigan, nos gustaría hacer lo que están haciendo, pero que tiene derechos de copyright o algo así. No, 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 adelante, háganlo, de eso se trata. De eso es mensajeros urbanos. Existen muchos mensajeros urbanos en el mundo. Exacto, en el mundo. Y ya empieza a haber en otras partes del mundo. Sí, exactamente. Y ustedes los pioneros, hermano. Así es. Me gusta. Esperamos que cada día crezca más esto. Oigan, nos vemos el próximo martes acá, con un experimento nuevo. Así es, aquí nos vemos el martes. Chachos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.